Nooo, ahhh Pero pasé, vamos a llegar con una ira a este partido Nooo Estoy descubriendo que lo mejor es que usted va a por los balones, parce Parce siempre ganamos, siempre ganamos, porque queda el rebote Pero es que... Arranque, arranque usted, arranque usted, usted tiene doble turno No, no, arranque usted, yo voy detrás Listo, 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 listo No, es que ya, ponedlo ahí Lo que pasa es que no sé por qué cuando yo voy nunca queda el rebote como cuando usted va Porque, no sé, yo como que... Lo voy por encima del balón, ¿si me entiendes? Entonces... No, no sé, no se vea la posibilidad de hablar Me quedé perfectica, me quedé perfectica para yo agarrarla Ay, parce, no, ya Parce que quedé cabreado No, yo también Ni dos perros, parce Ni una sola... Ni ese perro, hacerlo Ni una sola victoria Nooo Nooo Nooo, como mierda, parce Parce, ir en un sostenido ¿Cómo? Ir en un sostenido, vea, 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 vea Ah, es que sí me hizo usted que vuele Uh-huh Que la aguante y luego me eche Me vuelven a mandar a mí Por encimita Nooo Ah, sí Exacto, ponlo ahí, que haga rebote, pero... Como a mierda, parce No, pero estoy dando mal Nooo, que raya, parce Arranca, Santi, arranca, arranca Tienes 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 Está quieto, está quieto Tienes que aprovechar, parce Tienes que aprovechar Voy No me importa que seamos unos cerdos No, si, Dios, es que hijo de pucha No, si, Dios, es que hijo de pucha Esas, 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 vamos, 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 vamos Me tiraron a otro, creo Hostia, hostia Joder Me estoy... Se va alterando mucho, mira Uff, Santi, dos goles, ¿cierto? No hay nadie Sí, no hay nadie No 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 en el arco, bro. Sí, sí. No. No. Otro me tiene que caer en el arco, otro me tiene que caer en el arco, otro mismo. ¿Cómo llego que alguien me explique? No, no tengo ni nitri, ¿qué estoy haciendo por acá? Uf, bueno, tengo un mal genio, se lo juro. Ah, sí, parce. Quedé más puto después de eso. Y veas que hasta ya nos ponen los pases, otros vamos a hacer eso y ya. No, vamos a ganarle a estos perros por lo menos, eh. Le da, le da, si le dio. Ay, pana. No, vale. Dale, bro. Ay, nea. No te le pases que no es nuestro día. No, no. Tienes arco, por favor. Tienes, no, maldita se llama, maldita se llama. Casi. Tienes calmado, chino. Ahí llegaba tranquilito, nea. ¿Qué pasó ahí? No. No. Vamos perdiendo, vamos a perder. Va, va. Y enciendo Santiago como si fuera el balón. No, vamos a acabar. No, vamos a acabar. No. No, parce. No, marija, no, 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 no. Uy, no. No, no, vamos a seguir intentando. Falta mucho tiempo. Veis, queda quieto. Tienes. Quédate por ahí, quédate por ahí. Ay, pana. Uy, ¿el otro qué? No. No, parce. ¿Cómo se acaso así? ¿Cómo se acaso así? Sí. Y yo cachando, es que también. ¿Tienes suya? Ajá. No, que fue tan bueno. Ay, pensé que iba a quedar en la mitad suya. Va, 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 va. ¿Tienes, va? Uf, parce, me he chocado un buenísimo. ¿Tienes? Ay, la tenía que dejar, la tenía que dejarla completa. Uy, qué buena. No, pero no llego. No, me quita el turbo. Por favor. No, yo también, yo también. No, por favor, Santiago. Ay. No. Eh. Ahí quedó. Vamos. Vamos, Santiago. Son 27 malditos segundos, Santiago. Vamos, 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 vamos. Va. Santi, Santi. Si usted la deja ahí, yo la meto, Santi. Si usted la deja ahí, yo la meto, Santi. Eh. Pero no. Está a nuestro lado. No se lleva a su lado. Güey, pucha. No, parce, no te lo creo, parce. No, es que... Perros, todos los dos nos hacen iguales hacia nosotros. No, hostia. Vea eso, parce. Chao. No, no, no. Se la dejamos muy fácil. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Me da tanto más bien. Métase. No, y le doy muy duro. ¡Tonto! ¿sí? voy como a mierda no, el no mete en otro ay dios ayúdame a tener paciencia con este dedo que me da que me arraes que firma ay dime si si a las nueve si a las once y media a las once y media si list hasta mañana hasta mañana es contra los mismos anti o diferentes ah no, los mismos creo si creo que si no santi tipo vamos ah ya, vamos a jugar bien vamos a jugar bien, de retina excelente no joder vamos a bailar al codo al otro uy tienes que buena ay codo no 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 voy no 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dónde le pate! Tienes metas Vamos para él La cierra, la cierra No, Santiago No, 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 no No No, no, esto es igual Uy, te pegó re mal Uy, quién es? Gol Uff No, no le creo Parce, yo soy una hueva Yo soy una hueva Re mala mía Esa fue mala mía Me asaré Pensé que iba a volar y vea No, no Ay, parce Bueno, uno cero, uno cero Volazo No ¿Tienes? No Puta Si Uy, mira Me estoy saliendo de casillas Va Veas que ese man Qué parce No, es que ¿Cómo? ¿Cómo llegan hasta allá? Ah No, no, no se lo creo No se lo creo No se lo creo No, no se lo creo No se lo creo A ver qué pasó Ah, mierda Pasa Como a una vuelta y todo Ay, parce Tengo mucho malenio pero me quiero reír Pero qué putas Pero qué putas Pero qué putas Pero qué putas Qué maricas Qué parce No Muy ficti A lo bien O le quedan todos los balones O yo no sé, huevón Yo no sé A lo bien que no sé Vean Ahí donde tuviera nitroso se lo hubiera hecho Pero no No podía tener nitroso y fue madre momento Tengo mucha rabia Tengo mucha rabia Tengo mucha rabia Mucho menos patear a este piro No, 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 no No, ya, ya Ya estoy ganando a este partido Ya La realidad es que no tan bien se pasa Ay, 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 ay No, es que pasa Y llegan hasta la... Narnia, hasta Narnia llegan Wow No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes? ¿De tacón? Hey, que mentira, ni leía a él nada Es una mentira de juego, parce Ay, parce, no, no, no Pero hijo de puta, no Parce, es que no Por nada, la cierro Por nada, casi la cierro a usted No, es que ni así, pues Y cacho No ¿Tienes? No, no, en el arco, bro En el arco, en el arco Te van a volar No puede ser No puede ser No te lo creo No, no Ah, sí, no No puede ser Dime que es gol, si no es gol, parce Me retiro este juego Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quédese en el arco, bro No va a salir, quédese en el arco De ahí puede salir Fuck, fuck ¿Tienes, bro? No 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 Ay No, ay Persión, amor, vamos Estándola, estándola No, no, no No, no Hay que intentar no cachar esos Ahí, dale, dale, dale Excelente No puede dejarla No Centro, centro Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Va ese, va ese Arco, arco Arco, arco Vale, vale No, eso no puede ir para el arco No, igual No, pare, es que son demasiado buenas Al menos Al menos que salga para allá, ahí no, no que... No, parce, no, re mala mía tiene Que buena, que buena Que buena, que buena Ey, me está dando el lag para... Que estrés, que estrés Al bien que es este videojuego No, apagalo Parce, se lo juro Se lo juro Se lo juro Tiene... Si... Si quiere que se la dejen Me dice Listo, listo Tienes iba solo, parce Tienes iba solo, parce Oh no, 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 no... Santy, llega Gol Ay, parce, no, ese man como la... Bueno, bueno, bueno Tengo que sufrir tanto con pinche gol Porque tenemos que sufrir tanto con pinche gol Que ellos me lo meten facilísimo Tres toques de ahí Ellos solo patean, parce, y ya es gol No entiendo cómo Tenemos que tapar mejor, parce, no sé Vamos Un grande saque Ahora, caché a este man, cachó Ya gol 8 a este man Joder, hijo de pucha Bien, tenés Si hay cacha, la otra gol, parce Ay, caché No, no A ver, rápido, rápido Tienes, por favor Ay, parce Joder, Santi Despierte, malica Tire, ¿dónde está? Tire, ¿dónde está? No, mi madrecita Métase, por favor No tienes No tienes, coño Va Joder Ya, ya, cachó Controlo, controlo Bueno Joder, puta No voy a ir, no voy a ir Me va a sacar, me va a sacar Me va a sacar Vamos, Santi Vamos, vamos, Santi No, parce Es gol, tienes Tienes Si no, la vemos ya Es gol Voy solo Santi Santi, va solo, va solo Santi Le llega el otro para el lado Pero no alcanza Vamos No